Y saben, falta un mes, un mes para que los capitalinos conozcan el nuevo Parque Cuscatlán. Por primera vez se abren las puertas a la prensa para constatar los avances de esta obra. Es el nuevo rostro del Parque Cuscatlán, a un costo de 17 millones de dólares. La Alcaldía de San Salvador y la Cooperación Internacional ajustan los últimos detalles para abrir al público este espacio que tiene un avance del 90% de su remodelación. Es verdaderamente de primer nivel. Un espacio de recreación y convivencia como no lo hay en nuestro país en este momento y me atrevería a decir, va a ser el mejor espacio de recreación que va a haber en la región centroamericana una vez concluido. Y en el corazón de nuestra ciudad es algo que debería potenciar el desarrollo, la movilidad económica y social de las comunidades y de las áreas aledañas. Este lugar tendrá la capacidad para recibir 2.500 personas diarias. Se remodelaron las canchas de fútbol y básquetbol, el anfiteatro, se construirán dos pasarelas, mupis interactivos, gimnasio, más de 100 bancas, área para parqueos, basureros, bebederos y un lugar para exponer arte. El cuerpo de agentes metropolitanos, la policía de turismo y un circuito de cámaras de videovigilancia garantizarán la seguridad de los visitantes. Hay que ver el compromiso de estas comunidades para el parque y también hay cuatro ceibas sembradas aquí atrás que están, hemos puesto el nombre de estas comunidades en estas ceibas, entonces ellos tienen como una apropiación de este parque como es de ellos y que van a cuidarlo muy bien y esperamos a seguir inculcando esta cultura cusquetlán. Pero esto es parte de una iniciativa más grande, cambiar el rostro a buena parte de la capital. Digamos, el polo de desarrollo de la Flor Blanca, que es lo que se va a detonar después de la inauguración de este parque cusquetlán, el segundo que es de la 25 avenida hacia lo que es el parque Bolívar, que es otra de las intervenciones que se va a hacer, eso va a ser el proyecto que se va a denominar ciudad central y después llegamos a lo que es el proyecto del centro histórico. El parque cusquetlán reabrirá sus puertas oficialmente el 10 de julio, con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.